dolorosos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén iniciamos este santo rosario en vivo por radio natividad puedes escucharnos y mirarnos por triple wr de natividad tv.com y de esa manera apoyar esta fuente de gracia de la cual bebemos diariamente de las promesas de dios 0276 343 1662 estaremos atentos a su llamada a compartir con nosotros en comunidad el rezo del santo rosario por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y renovarás la paz de la tierra oh dios padre nuestro derrama los dones de tu espíritu sobre el mundo enviaste tu espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del evangelio que sea ahora tu espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti por cristo nuestro señor amén reafirmamos nuestra fe al inicio porque creemos en nuestra iglesia la iglesia universal la que custodia el tesoro de los sacramentos especialmente la eucaristía creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracias del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén francisco intenciones para este día martes que contemplamos los misterios dolorosos este santo rosario lo iniciamos por la salud del papa francisco por nuestro obispo monseñor mario moronta por el obispo auxiliar juan alberto ayala y por todo el clero tachirense y por las vocaciones sacerdotales y religiosas y de religiosos también de todas las comunidades presentes en nuestra diócesis de san cristóbal también oramos por la diócesis del caroní para que la gracia la misericordia y la paz de dios acompañe a todos aquellos que están en misión en este tiempo y oramos también por el culmen de la jornada mundial de la juventud para quienes tuvieron seguimiento a través de las redes sociales pues es una experiencia de fe en donde se nos muestra que en esta iglesia seguimos a un dios vivo a un dios con nosotros a un dios que nos perdona y que nos pide es conversión de corazón también a todos los peregrinos del santo cristo de la grita quienes retornaron con esperanza con fe para que se incorporen a la iglesia no esperar tanto tiempo para encontrarnos con jesús te esperamos en la parroquia te esperamos en las instalaciones de radionatividad comparte con nosotros la oración el rezo del santo rosario la lectura de la palabra de dios diaria y de esa manera cada vez vamos a encontrar el verdadero rostro de jesús el rostro sereno de jesús en nuestro prójimo también con esa alegría en el señor vamos a ofrecer también el santo rosario a quienes nos escriben al 0424 704 1430 buenas tardes para ofrecer el santo rosario por la salud del señor marco zambrano por las intenciones de su familia también y darle gracias a dios por un año más de vida para quienes cumplen años en este día dios les bendiga para ofrecer este santo rosario por la familia acero por todos los técnicos los que laboran en radionatividad los que forman parte de la fundación para que la voz de dios se siga extendiendo en todos los rincones del táchera y este dial llegue con ese denario que tú también puedes dar para que radionatividad se extienda en sus ondas a través de los equipos especiales vamos a rezar por las intenciones de la señora mercedes contreras de chacón por su recuperación y su tratamiento en el oncológico de san cristóbal por la recuperación del señor roso cacique y de la comunidad del 23 de enero lluvia de bendiciones para todos también oramos por la salud del señor pedro jose aguilera en guastualito y damos gracias a dios porque también nos piden oración por las hermanas taís y adriana colmenares que nuestro padre celestial le conceda fortaleza y que al mirar al al cristo crucificado encuentren salud espiritual salud corporal oramos por todos los enfermos que están en sintonía de radionatividad nos unimos a ustedes con el primer misterio 0 2 7 6 3 4 3 16 6 2 si quieres compartir con nosotros en vivo el rezo del santo rosario primer misterio es la oración de jesús en el huerto porque no se me da esto porque si pido tanto pero porque 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 ese porque es cambiarlo por padre que no se haga mi voluntad sino la tuya vamos a empezar a hacer oración del corazón en este santo rosario y que estas ave marías este padre nuestro nos lleve a tener ese ritmo padre que no se haga mi voluntad sino la tuya que no se haga mi voluntad sino la tuya y de esta manera vamos a ir progresando en el camino de la oración como nos lo pidió el papa francisco en la jornada mundial y nuestro ejercicio francisco cuál es usted que mira más el celular o el crucifijo ahí vamos tenemos eso de tarea especialmente ahora padre nuestro francisco por favor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas de tu voluntad sea en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito de fruto tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito de fruto tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito de fruto tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito de fruto tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito de fruto tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito de fruto tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ay María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Y lleva del cielo a todas las almas Más necesitada tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación de la alma mía San José Ruega por nosotros Virgen de Consolación Rogad por nosotros Amén Amén Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad Estamos en vivo Escúchanos y míranos por www.radionatividad.tv.com Apoya esta red social de Radio Natividad Y puedes escribirnos al 0424-704-1430 Encomendamos las intenciones de todas las madrecitas que tienen por hijo a un sacerdote y demás hijos también Porque hay mamás que tienen hijos sacerdotes y al mismo tiempo pues tienen otros hijos y el cual pues para ella todos son iguales y ora por todos Entonces vamos a encomendar a las madres de los sacerdotes que están en sintonía de Radio Natividad Las que no están, las que han partido a la eternidad en estos días Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios acompañen a los familiares y al mismo tiempo a ustedes Que oran incesantemente por las intenciones de la iglesia Una madre que ora por su hijo sacerdote Ora por todos los fieles donde se encuentren Y que él tenga esa misión que Dios le ha encomendado Buenas tardes Para orar por favor Por la salud y recuperación de Nancy Josefina Escalante Y al oyente de Radio Natividad le encomendaremos en la Eucaristía también Buenas tardes Sí, buenas tardes 0276-343-1662 Estamos en vivo, buenas tardes El segundo misterio Es la flagelación del Señor Pilato mandó flagelar a Jesús Pedimos en esta hora por los pecados de omisión Por los pecados silenciados Por el hecho de recurrir a la confesión Con el debido examen de conciencia Y de esta manera dejar en este sacramento Todo lo que hay en nuestro corazón Oramos por todos aquellos que se quieren acercar Después de muchísimos años sin confesarse Y recibir los sacramentos Que la gracia del Espíritu Santo Les conceda la perseverancia Y el deseo siempre de tener sed de Dios Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido a Radio Natividad ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¿Tus intenciones? Con muchas ganas de participar ¿Tus intenciones para este segundo misterio? ¿Cómo? Tus intenciones Bueno, primeramente por todas las ánimas benditas Especialmente por aquellas que son más necesitadas de oración Por todos ustedes que están ahí en cabina Y por todos los que más sufren Por la conversión del mundo Por la conversión de los más pecadores Que somos todos Que tengamos conversión de verdad, de corazón Nos llamas de palo gordo, ¿verdad? De palo gordo Hola Aníbal, buenas tardes ¿Cómo estás? Dios te bendiga Vamos a iniciar con el Padre Nuestro, por favor Madre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros a tu reino Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Y de esta manera, te invitamos a compartir con nosotros el tercer misterio doloroso, 0276-343-1662. Es una forma de decir, aquí estoy, orando en comunidad, porque rezar el Santo Rosario en familia, en comunidad, nos fortalecemos en el espíritu. Y como tenemos este ejercicio, que miramos más si el crucifijo o el celular, pues entonces es necesario ejercitarnos cada martes y decir, bueno, al ladito del celular, pongo el crucifijo, que miro más, que miro más. Y contemplo ahí la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que Dios está vivo, ha resucitado. Jesús es coronado de espinas y vamos a encomendar en este Santo Rosario a todas las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de nuestra oración. También incluimos en el Santo Rosario las intenciones de Miguel Varela por sus siete meses de haber partido a la eternidad y sabemos que la iglesia cree en el cielo, en el infierno y en el purgatorio. Y por eso oramos por las benditas almas del purgatorio, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Buenas tardes, 0276-343-1662. Tercer misterio, Jesús es coronado de espinas. El color rojo del manto se confundía con la sangre que ya había provocado los azotes en el cuerpo de Jesús, los golpes que había recibido totalmente desfigurado, que nuestros pensamientos estén sometidos a la voluntad de Dios. La fe es someter nuestra inteligencia a la voluntad de Dios. Le pedimos a Dios que nos alimentemos de su palabra y tengamos un encuentro verdadero con él a través de su palabra. Hoy es el día de Santo Domingo Guzmán. Saludamos a la comunidad de los dominicos y las dominicas presentes en nuestra diócesis de San Cristóbal, en instituciones, por quienes la administran, por el mensaje que llevan de la palabra de Dios a través de la sabiduría, la inteligencia y todo ese legado que dejó Santo Domingo Guzmán. Bendiciones para todos, sobre todo en este día martes. 0424-704-1430 Vamos a iniciar con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ay, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Cuarto misterio doloroso. Jesús lleva la cruz a cuestas camino al Calvario y durante su recorrido se encuentra con la Verónica y en ese especial detalle que tiene la Verónica hoy podemos estar nosotros ahí. Que Jesús se quede grabado en nosotros como se quedó en ese manto de la Verónica junto al sirineo que le acompañaba también en el camino al Calvario. Cero dos siete seis tres cuatro tres dieciséis seis dos comparte con nosotros este cuarto misterio oramos por nuestros gobernantes oramos por todos aquellos que realizan un servicio al más vulnerable al que está aislado solo al que tiene algún síntoma de soledad, tristeza, depresión. A todos aquellos que están al pendiente de su comunidad con detalles especiales. Nunca dudemos en dar al que necesite y sobre todo no es porque nos sobre sino al contrario porque lo queremos compartir con amor. Buenas noches. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién hablamos? Con Dan Isabela Rosales Naderíguez. Bienvenida. De Pueblo Nuevo. Dios te bendiga. ¿Tus intenciones para este misterio? Por la paz del mundo y por la salud de mis papás. Por la vocación de mi abuela. Del sacerdote. Del sacerdotal y religioso. Iniciamos con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. María, Madre de Dios, llena eres de gracia, señores contigo. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Oh, Jesús mío. Perdónanos tu pecado. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vientre, misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Vos confío. Dulce corazón de María. Feliz la salvación de Dios mío. San José. Dios por nosotros. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios esté contigo, con tu familia y por haber invertido en el banco del cielo. Pero esta llamada y todo lo que ustedes realizan, su mensaje de texto, no, no está de más. Al contrario, va ahí al banco del cielo. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos los servidores que estuvieron, que están y que estarán en Radio Natividad proclamando la Buena Nueva y llevando todos estos medios para que la palabra de Dios se extienda en el mundo entero, en este sexto continente. Como lo decía el Papa Emérito Benedicto XVI, el de las redes sociales, el continente digital. Continuamos con el quinto misterio, 0276-343-1662. Comparte con nosotros y dejemos, dejemos esta huella en la que nuestra monedita de oro va para el banco del cielo, porque al meditar la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, es solamente decir, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por todos los que ejercen la profesión de vigilantes y están en sintonía de Radio Natividad a las 24 horas. Por Blanca y Fausto, que también están en sintonía de Radio Natividad. Y por supuesto, oramos por quienes de una u otra forma apoyan con ese denario constantemente para continuar con el servicio de Radio Natividad. Bendiciones para ustedes, los que están en tratamiento de quimioterapia, los que están en otros tratamientos, aquellos que requieren de la colaboración de la comunidad para que el Señor les bendiga y les multiplique en salud espiritual y en todo lo que necesiten. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Con la señora Aura. Bienvenida, señora Aura. Escuchamos sus intenciones. Bueno, por la salud de todos los enfermos que se encuentran en hospitales, en la clínica y en el mundo entero. Por la sanación de los niños y ancianos abandonados, por todos aquellos que no tienen nada que comer. Bueno, y por la sanación del Papa y por la sanación del obispo Mario Morón, para que el Señor los bendiga y los sane pronto. Y por la sanación de toda mi familia y por todos ustedes los que trabajan en Radio Natividad, para que el Espíritu tanto los siga iluminando y los guíe por el buen camino y los proteja de todo mal y peligro. Así sea. Iniciamos con el Padre Nuestro, por favor. Dios Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ángase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de discordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu vientre. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. De la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Natividad y habernos llamado en este último misterio en el que contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento con estas tres Ave Marías, especialmente por las intenciones del Papa Francisco. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en el parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con fe y con devoción rezamos la salve por todos los sacerdotes delicados de salud, sea por la edad en que se encuentran o por un imprevisto de quebranto de salud. No importa la edad y oramos especialmente desde la comunidad de oración en donde estuvo ayer el padre Pío, quien pidió oración por él y que él nos encomendaba en sus oraciones. Entonces, ver la caridad con la que realiza la eucaristía y esa invitación constante. Yo tengo presente siempre al padre Pío porque él todo el tiempo invitaba a los jueves a la adoración del santísimo sacramento del altar. Todavía lo hace, invita porque es el jueves de la adoración al santísimo sacramento y decía, pero por qué hay tantas bancas vacías? Como lo decía el Papa Francisco en la jornada mundial de la juventud, porque hemos perdido el norte de la oración, de la adoración. Entonces, que este deseo de corazón del Papa, del Padre Pío, su salud y de todos los que están al servicio del santísimo sacramento del altar en los altares de cada parroquia, de cada capilla, el Señor les siga bendiciendo y atraiga muchas miradas a Jesús. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María. Vamos a encomendar al abuelito de Mariana también por su salud, el Señor Pedro. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios le acompañen y a todos los que están en espera de una intervención quirúrgica y de todos los elementos necesarios también que están buscando colaboración para que se dé esa intervención quirúrgica y lo colocamos todo en manos de Dios y la Madre Santísima, la Inmaculada Concepción. Letanías a la Virgen Francisco. Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Viergenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre el buen consejo, ruega por nosotros. Madre el creador, ruega por nosotros. Madre el salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, Ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros. Vaso de Insigne de Devoción, Ruega por nosotros. Rosa Mística, Ruega por nosotros. Torre de David, Ruega por nosotros. Torre de Marfil, Ruega por nosotros. Casa de Oro, Ruega por nosotros. Arca de la Alianza, Ruega por nosotros. Puerta del Cielo, Ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros. Saludo a los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio a los pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo a los migrantes. Ruega por nosotros. Consolador a los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio a los cristianos. Ruega por nosotros. Reina a los ángeles. Ruega por nosotros. Reina a los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina a los profetas. Ruega por nosotros. Reina a los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Reina de los confesores. Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Reina asunta a los cielos. Reina del santísimo rosario. Reina de la familia. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia a nosotros Señor. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y de esta manera damos gracias a Dios por este encuentro con la Santísima Virgen María a través de la meditación del Santo Rosario. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. De esta manera bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen de Cristo. Amén y de esta manera bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen de la Iglesia de la Iglesia. Rejen María de Jerusalén, Dios les bendiga ricamente.